todos los aceites esenciales son maravillosos y este no puede faltar en tu colección rosmarinus officinalis el aceite del conocimiento y la transición un aroma herbal alcanforado balsámico dulce hoy te quiero compartir los tres usos principales que le doy al aceite de romero 1 lo utilizo cuando tengo mucho que estudiar o mucho trabajo acumulado lo pongo en mi difusor acompañado de menta y limón 2 excelente para dar masaje ya que fortalece y aumenta la energía y nos ayuda a descansar los músculos si lo pones en tu crema corporal también te ayudará a disminuir celulitis 3 me encanta para el cabello ya que lo fortalece promueve su crecimiento y nos ayuda a evitar la caída pruébalo